Vamos a ver a alguien, también un saludo de alguien que es también muy especial de aquí del Club de la Mañana en los inicios que es Luis Enrique Chacón, muy conocido como él, pero me quería limpiar el dedo. ¡Oh my God! El Club ya cumple 10 años. Eso es increíble, increíble. Bueno, desde aquí desde Alemania les mando un saludo, un abrazo muy fuerte a todos mis colegas y aquí con mis niños les digo, ¡Felicidades al Club de la Mañana!